Muy buena a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y si, en el día de hoy ya nos han metido el modo ranked Me gustaría aclarar una cosa pequeña, en el día de hoy subo el vídeo muy rápido, por lo tanto Muchísimos de vosotros entraréis al juego y aún no tendréis el modo ranked ¿Eso es debido a qué? Pues porque sois de distintos países, lo irán metiendo poco a poco en el largo del día de hoy Ya tiene que salir en todos los países, pero lo van a meter progresivamente Pero es que, aparte de los rankings, nos han metido muchísimas más cosas Lo que más tenía yo ilusión es de ver el tema de los emotes que nos venimos aquí, que son las habilidades Entramos a las habilidades y quería ver si yo tenía desbloqueadas todas y qué nivel estábamos Y efectivamente las tengo todas desbloqueadas y como veis aquí arriba aparece el nivel en el que yo tengo el emote Samu, pero tú por ejemplo, ¿por qué tienes la patada? A ver, ¿dónde está la patada? ¿Por qué tienes la patada al nivel 2? Es decir, ¿por qué la tienes en la segunda habilidad? Porque si os acordáis, cuando estábamos en la versión anterior, yo tenía la patada normal y la patada de agua Por lo tanto, me han incluido directamente la del agua Por lo tanto, aquellos que teníais todos los emotes o incluso emotes repetidos, por ejemplo, como el puño Y luego el puño de fuego, pues obviamente os aparecerá de esa manera, ¿vale? Puño y puño de fuego, como si hubierais desbloqueado un nivel más Y alguno me dirá, Samu, ¿qué pasa con los escudos? ¿Qué pasa con las llaves? Pues os digo una cosita, he estado viendo antes de que la actualizaran y resulta que tenemos ahora mismo tres tipos, ¿vale? Tenemos los emotes raros, tenemos los emotes épicos y los emotes legendarios Me gustaría aclarar esto, los raros necesitáis 50 llaves para habilitar uno Y luego, obviamente, escudos de estos para ir mejorándolos Pero si, por ejemplo, tú el de la protección no lo tienes Tendrías que poner 50 llaves para poder abrirlo Y luego, en las épicas, cuidado, donde está la patada, donde está el puño Y donde está el ladrillo y todas estas cosas Necesitas 150 llaves Y para las legendarias, si no me equivoco, creo que eran 300 llaves Por lo tanto, también nos han habilitado el pase de batalla Que sí, que Samu, enséñanos el modo Ranked Ahora os lo enseñaré, no os preocupéis Nos metemos un momento para dentro de esto Y vemos las recompensas, ¿vale? Todo esto de aquí Podemos entrar en madera, en bronce, en plata, en oro, en platino Esto ya lo estuvimos viendo en la beta abierta Y alguno me irá Samu, pero ya hay gente rankeando Los españoles están locos Tú entras en clasificación y mira esto, bro Mira esto, bro Hay españoles que ya están en este rango de aquí, gente Hay españoles que ya están en este rango ¿Por qué? Porque acaba de salir para ellos a las 12 de la mañana Y obviamente, como no hay en muchos servidores O no hay en muchos países Pues muchísimos les están emparejando contra bots O incluso hay algunos Que están no pudiendo entrar a las partidas Porque como ya bien sabéis En el modo Ranked Te emparejan con gente de tu nivel Pues qué pasa Que como hay muy pocos Que están en el nivel de Diamante este Pues obviamente les está incluso costando Emparejar entre ellos Y les da error Pero bueno, cuando vaya viniendo más gente Pues ya no habrá ningún problema Pero bueno, nos vamos a ver muchísimas cosas más Nos han metido en la tienda una nueva ruleta Esta skin está bastante guapa La han metido en la ruleta con 149 Le tiraremos en otro momento Y luego también, ojo Nos han regalado llaves 10 llaves y 1000 mejoras Por lo tanto, le damos a esta Y mira, han puesto una oferta bastante guapa Mirar esta oferta, gente 3000 gemas 10 euros Y te incluye estas pisadas que están increíbles Y también esta skin Por lo tanto, Samu Esta vale la pena Yo creo que sí a un 75% Porque con 10 euros Si tú te das cuenta Aquí deberían de darte 2500 gemas con 10 euros Y te están dando 3000 La skin totalmente gratis Y las pisadas también Acuérdense Si van a comprar alguna de las ofertas Que tenéis en la tienda Utilicen siempre el código Samu Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis Con el código Porque eso, pues bueno Simplemente nos ayuda A seguir creando este tipo de contenido Nos vamos un momento A por el pase de batalla Porque ahora si os dais cuenta Yo vengo aquí Y si quiero mejorar alguna habilidad Necesito Necesito 4000 Por ejemplo para esta A mí me gustaría mejorar La del puño O también la de la invisibilidad Al máximo Necesito la de la Estaría bien La de la invisibilidad Al máximo Pero necesito 6000 Vale Nos vamos un momento Al pase de batalla Vamos a ir recolectando todo Si pagamos 1200 gemas Pan, 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 pan Lo estoy haciendo todo súper rápido En el día de hoy Porque luego Me iré a abrir directo Y me pondré a rankear Como un auténtico loco Como todo lo que están haciendo Los españoles Vale Venimos aquí Y pillamos Las llaves Que obviamente las llaves No me hacen falta para nada Porque yo ya lo tengo Por lo tanto Voy a ir cogiendo Todo lo que son Los escudos Las llaves de momento no Porque Bueno Espérate Voy a recolectar llaves Para cuando salgan emotes nuevos Claro, 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 claro No vamos a ser aquí tonto Solo voy a recolectar Las llaves Y los escudos Y luego al final del pase de batalla Vamos a ver cuánto tenemos Y así Sumamos alguno de los niveles Que no sé qué nivel sumarme Si el de la invisibilidad O el del puño Quizás voy a jugar Algunas partidas A ver cómo se comporta Uy, espérate Aquí tengo que cogerlo todo Para coger las 5000 Del último nivel Gente Porque tú para desbloquear Este de 5000 Escudos Necesitas pillar Todo lo anterior Por lo tanto Reclamar ahora Si es que me da igual Los torneos esos No los juega nadie Vale, pillamos estas De 5000 Qué barbaridad Vamos a ver qué más tenemos 2500 Luego tenemos ahí en el último 100 gemas Vale, pillamos esto Aquí no hay llaves Vale, aquí hay 2000 de estos 2500 Luego tenemos Vale, 1000 más Y nos faltan dos páginas aún Vale, pillamos por aquí esto Vale Esto también Luego pillaré esta skin No os preocupéis Bueno, tío Y si la pillo ya, bro Es que está guapísima Voy a pillar esa skin ya Y me la voy a colocar, gente Porque es que está increíble, bro Luego pues recolectaré Todo lo demás Lo del pase de batalla Pero esta skin La tengo que pillar Y así La partida que juegue ahora mismo Pues la jugaré con esa skin Que está espectacular A ver, la pillamos Equipar ahora No, esa skin está increíble Vale, último nivel Venimos a por esto 1000 1000 escudos Y 2500 de estos Y ahora Ya ves Vale Nos vamos a ir un momento A nuestra tienda Y donde tenemos nuestras habilidades Para ver cuánto tenemos 27.000 ¡Oh! 27.000 con el pase de batalla ¿Pero qué es esto, bro? ¡Hala mierda! Bro, 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 bro ¡Ostras! Pues voy a poder mejorar Bastantes cosas, eh Eh... Guau Es que creo que me lo voy a guardar, eh Creo que me lo voy a guardar Para ver cómo se comportan Los emotes Para luego ver cuál mejorar Pero... Guau, es que... Vale Voy a jugar una partida de ranked Simplemente para ver Cómo se comportan, muchachos El tema de los emotes Creo que lo tengo todo Colocado perfectamente bien Vamos a ver Efectivamente En teoría Lo tengo para golpear bien Vale Nos vamos para adentro A ver si funciona todo chill Ah, por cierto De momento en el modo ranked No podéis jugar Con... No podéis jugar con... Con vuestros amigos Tenéis que jugar con gente random No está habilitada esa opción Porque os acordáis Que en la beta abierta Estaba un poco bugueado Por lo tanto Para el ranked Tenéis que jugar con gente aleatoria Lo que he visto Que están haciendo muchos Es jugar con sus amigos Entrando los dos En las mismas partidas Y hacen equipos Y cosas de esas Pero bueno Para hacer eso Necesitas estar en el mismo nivel Pero hay mucha gente Que está juntándose en Discord Y toda la vaina Creo que estos son bots Estos son bots No hay nadie jugando A esta hora Que esté con... Con... Con el nivel que tengo yo Claro, estoy al nivel mínimo Es que claro Bueno Hay alguno real Creo Por ejemplo El pollo O alguno de estos Vale, la invisibilidad Ojo Bueno, espero no morirme Vale, vale Son bots, son bots Son bots Oh Oh, hola, hola Hay super punch Sirve el super punch Gente Madre mía Cómo lo he pillado Espérate Ven aquí Botaka Vale, perfecto He ganado mi primera partida 34 segundos Vale Ahora entiendo Por qué todos los españoles Están en niveles altos Porque nadie está En estos niveles Por lo tanto Como todos están arriba Ahora subiré muy fácil Y puede ser Que los vaya cogiendo Poquito a poco En el día de hoy Voy a abrir directo Y va a ser esto Una auténtica locura Vale El puño de momento Me ha gustado Porque tiene super punch Vale He quedado primero Me han subado 100 de estos Vamos a ver la clasificación Madre mía 4600 el primero Me cago en todo bro Y yo tengo ahora mismo Bueno, solo 100 No se ha reiniciado esto Vale Tengo que salirme Y volver a entrar Para que se reinicie creo Eh Estoy en cero ¿Por qué estoy en cero? Gente No me ha dado los ¿Qué ha pasado bro? No me los ha dado eh Vale Nos vamos un momento Al tema de las habilidades Y vamos a mejorar el puño Tenemos que mantener apretado Y el que quiero mejorar Va a ser este Vamos a mejorar el golpeo primero Vale Subimos No tengo mucho más nivel Obviamente O sea Mucha más pasta Para ir subiendo Vale Subimos el de área Vale Subimos esto Subimos el de área Vale Y tengo 6000 más Mejoramos esto Mejoramos Vale Estoy a un nivel De tenerla al máximo Gente De tenerla al 15 Por lo tanto Yo creo que está bien Empezar directamente Con el puño Y bueno Nos quedan 160 llaves por aquí Para cuando salga algún emote Poder desbloquearlo Vamos a jugar Una partidita más A ver si ya me han sumado eso Bro No me lo suman ¿Alguien me puede decir Por qué no me lo han sumado? Me imagino que luego Me lo sumarán Ah Vale Ya lo sé Vale Creo que no te lo suman En el ranking Hasta que no estés En el top 1000 Es decir Cuando tú aparezcas En el top 1000 Ahí te aparecerá Cuanto tienes A mí me aparece Que tengo 0 Pero realmente Tengo 100 Por lo tanto Te aparecerá Uy Este mapa Te aparecerá Bueno Me aparecerá Cuando esté en el top 1000 Por lo tanto En el día de hoy Lo que tenemos que conseguir Es eso Luego abriremos directo Con toda la peña Y empezaremos a jugar a saco Uy Que viene a por mí Vale Me hago invisible Y ahora le pego No Soy retrasado Soy muy malo No me lo puedo creer ¿Cuánto me han dado? Es que no me habrán dado nada No me han dado nada No me han dado ningún punto Bueno Como estáis viendo Tengo aquí 100 ¿Vale? Mirad Tengo aquí 100 Aunque vosotros En la clasificación Veáis que tengo 0 No os preocupéis Yo para que ese 0 Se convierta en algo Necesito entrar aquí En el top 1000 Que en el top 1000 Ahora mismo está En 2745 Cuando yo llegue a 2745 Entonces apareceré en el top Pero de momento Pues lo tenemos individual Aquí Bueno Voy a jugar una partida Porque no puedo terminar El vídeo así Haciendo el gilipollas Porque Es que tío ¿Os habéis dado cuenta Como que le pegas el puño Y ya no te quedas Donde estabas Sino que vas detrás Con él Es bastante curioso Tener cuidado Con el puño Porque no me está gustando Mucho O sea El puño está como raro Como que tú le pegas A alguien Y como si ese alguien Te abrazara Es como que te abraza Y te lleva con él Por lo tanto Muchísimo cuidado Vamos a ver Vale Por aquí hay 2 o 3 reales ¿Vale? Mira Ese es real Ese es real Por lo tanto le pego Le he pegado al real ¿Vale? No se salva Toma Se ha muerto el real Por pringao Vale Cuando vosotros juguéis Alguna partida de esta Si queréis ver Que alguien es real Una de las mejores técnicas Es Nada más empezar Si veis que hacen Un doble salto hacia adelante Ese es real ¿Vale? Porque los bots Eso no lo hacen ¡Hostia! Vale La mujer es a rosa Y el tío este desnudo ¡Hostia! Pero si es MTM No, 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 no Qué hijo de puta Qué hijo de Toma Muerto chaval Es un MTM Me quería matar un MTM No me lo puedo creer bro En vez de ayudarme ¿Vale? Tengo que matar a este ¡Toma! ¡Brigao! Venga A tu casa No, el modo rank de este Va a ser una locura Gente Buah Cómo la vamos a disfrutar Este verano Va a ser increíble Vale Tú para afuera No, 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 no No, no, no Va, tengo que ganar No, 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 no No, no, no ¡Ay! Toma He ganado No sé ni cómo Me iba a morir Chaval Me iba a morir Vale He ganado A ver si funciona bien Deberían de darme 100 puntitos Madre mía Code Samu Todo el mundo Código Samu En la tienda Me vais a ver en el top mundial Pero pronto De momento no han entrado hackers Y la verdad que está bastante guay A ver Vale 100 puntitos 100 de experiencia He quedado top 1 Vale Y ya tengo 200 Muchachos Acordaros No aparezco en la clasificación Hasta que no esté En el top 1000 Por lo tanto Ese es el objetivo Del día de hoy Muchachos Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme por ahí Por comentarios Qué es lo que cambiaríais vosotros Y la verdad que está guay Que te parece con gente Que está a tu nivel Eso mola muchísimo Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao 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 Chao